En un mundo de hombres, una mujer se destaca. Quiero ser una mulera igual de buena que usted. Las mulas son cosas de hombres, no de mujeres. Me tienen cansada con el mismo cuento. Que no puedo tener novio, que no puedo estar en los negocios, que no me puedo engordar y ahora que no puedo manejar mulas. ¿Y todo por qué? ¿Porque soy mujer? Voy a tener un bebé, papá. Agarra sus chiles y se larga de la casa. ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, hermano! ¡No, por favor! ¿Usted me puede decir en dónde está Samuel Araújo? ¿Samuel? ¿El novio? ¿No te saco de mi cabeza un solo minuto? Oye, el que es con ella es conmigo, hermano. ¿Y qué vas a hacer? Usted como no sabe qué es estar enamorado y hacer estupideces por alguien. ¿Yo cómo hago para decirle a Cecilia que estoy enamorado de ella si ella me ve como una hermana? No usted ni nadie me va a decir qué hacer conmigo. Los Briseño, una familia todoterreno.